Ante el juzgado quinto penal con funciones de control de conocimiento, se desarrolló la audiencia de sustentación de preclusión contra el proceso que se adelanta contra el exalcalde Freddy Socarra Reales. En la vista pública, la apoderada del proceso investigado por las presuntas irregularidades de la premuta de dos lotes de Mercabastos, explicó los argumentos que tiene el ente acusador para solicitar la preclusión de la investigación. El señor juez en su decisión cuestiona que la Fiscalía no haya ahondado más en otros dictámenes o en otros avalúos realizados en el contexto del proceso. En la oportunidad de la audiencia de formulación de imputación y también en la oportunidad en la cual se solicitó la preclusión, se dijo que los otros avalúos existentes en el proceso, digamos, el existente por parte del IGA, el realizado por la Contraloría General de la Nación, el realizado también por la Lona de Propiedad Raíz del Cesar, son simplemente medios que existen en un contexto dado por el señor fiscal, pero el marco fáctico de la imputación está dado por un peculado por 3.099.792.187, que se fundamenta en un informe de policía judicial que lo dice eso, es decir, el marco fáctico de la imputación está dado por un elemento que fue equivocadamente interpretado por el primer fiscal que tuvo el caso. Al final de la audiencia, el representante de la Fiscalía Quinta, seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, aseveró que la sentencia invocada por el señor juez hace un llamado a atención a los intervinientes. En la sentencia que hace referencia de acuerdo al artículo 227 del Código Penal, fue elevada por la parte que estaba siendo llevada a juicio criminal. Con la misma finalidad que ha citado la abogada defensora, el doctor Suacarrás, en el sentido de que en alzada, luego de revisar y de analizar los documentos que hemos expuesto, e igualmente lo que ha solicitado el señor fiscal, revoque la decisión tomada por usted.